¿Masit? ¿Masit, qué sucede? Oye, ¿estás bien? ¿Tú lo hiciste? ¿Qué? ¡Masit, déjame, me duele! Pregunte, ¿qué si tú lo hiciste? Fuiste tú quien quería matarla. ¡Dilo! ¿Estás demente? ¿Por qué iba a querer matarla? ¡Masit! Quiero la verdad. Y me lo dirás. ¡Masit! ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto ruido? ¡Masit, hazle la puerta! ¡Me dirás la verdad! Papá, Masit le va a hacer algo. Cerró la puerta con seguro. ¿Y por qué hace esto? Estás consciente de lo que dices, Masit. ¿Vas a decirme la verdad? ¡Contesta! ¡Masit, basta! ¡Contrataste a un hombre para que asesinara a Neriman! ¡En verdad perdiste la razón! ¡Yo no sé qué ha pasado! ¡Masit! ¡Papá! Mírame a los ojos. Dime, ¿por qué alguien le disparó a Neriman sin una razón? ¡Ya dímelo! ¿Cómo voy a saberlo? ¡Masit, abre! ¡Masit, basta! ¡Claro! No lo pensaste cuando te enamoraste de esa ordinaria. Solo Dios sabe con quién más se está coqueteando. ¡La va a matar, papá! ¡Ayúdala! ¡Masit, no me obligues a hacer algo! ¡Abre! ¡Te voy a matar! ¿Me escuchaste? ¡Escuchaste! ¡Te mataré! ¡Ya lo sé! ¡Tú lo hiciste! ¡Estoy seguro! ¡Te digo que hables! ¡Me lo vas a decir! ¡Habla! ¡Dime! ¡Masit! ¡Anda, dime! ¡Ya basta! ¡Por favor, Masit! ¡Tranquila! ¡Ya basta! ¿Qué crees que haces? ¿Qué te pasa? Meriman está en el quirófano. Luchando por su vida. La hija de tu hermana. Alguien le disparó. Ya lo sabías. ¿Qué dices, Masit? ¡Ya lo escuchaste! Lucha por su vida en el hospital. Y solo conozco a una persona. Que la odia tanto que sería capaz de hacerlo. ¡Vuelvan a trabajar! ¡Vamos! ¿Cómo te atreves a culpar a mi hija de una cosa como esa frente a tantas personas? ¿Estás loco? Está demente, papá. Perdió la razón. Cree que soy responsable de todo lo que le ocurre a su novia. Masit, ya estás cometiendo una locura. Basta de tonterías. No quiero verte. ¡Lárgate de aquí! Espero que no seas culpable de esto, Pelín. ¡Masit, que te vayas! ¡Masit, papá! ¡Masit, papá! ¡Masit, papá! No, no, no Es algo tarde, ¿verdad? Nos atrasamos un poco después de la comida ¿Te aburriste de mí así de pronto? No, claro que no me aburrí Animan Deberías decirle a tu familia Solo haz que confíen en mí Por favor, ya habla con ellos Amor, aún necesito un poco más de tiempo Creo que ese día no llegará Si tú no le das la importancia necesaria a esto Mi papá es difícil de persuadir Y tal vez nunca logres persuadirlo Pero hay que ser pacientes Quizá un día él solo lo acepte Es probable No nos pusimos las sortijas sin razón Vamos a casarnos No hay tiempo que perder Quiero dormir y despertar todos los días a tu lado No hay tiempo que perder Voy por ti a las cinco de la tarde ¿Pero esta tarde? Así es Te llevaré a un lugar especial ¿A dónde me llevarás? Es sorpresa Está bien, pero debo regresar temprano Claro, sé que debes volver temprano Por eso es que te pido que hables con tu papá Para que no nos presione No será algo malo, Animan A partir de ahora no quiero verte en secreto Iré a las cinco ¿Está bien? Está bien Te amo mucho También te amo Nos vemos ¿Qué tal con el auto de Sinasi, eh? Ya sé A él no le gustaban los autos, ¿sabes? Y aún no le gustan Pero bueno, él te ama Farije, basta Es algo cierto, cariño Todo lo que Sinasi hace Lo hace solo para agradarte Él claramente está Tratando de crear un Masit Arcoglu de sí mismo Farije, te tengo que decir algo Masit en serio quiere casarse conmigo Eso lo sé De inmediato ¿A qué te refieres? ¿De inmediato? Oye, ¿qué hay de mi tío Faiz? ¿Sabes que no reaccionará bien cuando se lo digas, verdad? ¿No quieren pasar a tomar una taza de té? Amigo, tengo que ir al estudio ahora mismo Mi teléfono no ha dejado de sonar en toda la mañana Llama si me necesitas ¿Quién es? ¿La señorita Rucha? Estuviste toda la noche conmigo Debe estar muy preocupada por ti Dile hola de mi parte Nos vemos, amigo Neriman, tú quédate Entra No puedo, Farije Tengo que ir a otro lugar ahora ¿A dónde? No puedo estar tranquila de ninguna manera Tengo que ver a Masit ahora mismo Pero dijiste que no quería verte ¿Qué vas a hacer? Cuando vaya a verlo tendrá que hablar conmigo ¿Qué estás haciendo? Si no me llamas de inmediato Iré a buscarte otra vez Ay, Nerima, no puedo creer que vayas a hacer algo así Estás muy enamorada, ¿no es cierto? Sí, estoy enamorada Y desearía nunca haberme enamorado, Farije ¡Farije! Sí, ya voy Llámame Tienes problemas con Neriman, ¿verdad? Desafortunadamente no tengo nada con Neriman Ella no tiene intenciones de reparar lo que nos hirió Si no me llamas de inmediato Iré a buscarte otra vez ¿Qué pasó con el análisis de costos que harías? Once cuarenta y ocho Te lo advertí, Masit Échale un vistazo a esto Es el plan de pago de la semana No, por favor, yo le dije que no puedes ir ahora mismo o entraré por la fuerza Yo se lo advertí, voy a entrar Señor Masit, yo Masit, tenemos que hablar ahora Está bien, Burcu, puedes irte Bueno ¿Honur? Tenemos que hablar, Masit No tenemos Eres la única que tiene que hablar, así que hazlo ¿En serio? Exactamente, ¿qué quieres que diga? En primera, puedes empezar por explicarme qué hacías en casa de tu exnovio Señorita Pelín ¿Qué sucedió? Eh, Pelín Estaba buscándote Eh, unas personas quieren verte en la sala de juntas para atender algunos negocios Ah, ¿en verdad? Así es ¿Qué? Ah, ¿qué? Alcázar ¿Qué? 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 ¿Qué?